Ya estamos en comunicación con Yamil Santoro, miembro de Republicanos Unidos. Yamil, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 20-23. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Gracias por la comunicación, Yamil. No, gracias a ustedes por el tiempo. Bueno, yo le cuento a mis oyentes, pongo un poquito en contexto. Los dirigentes de Republicanos Unidos disputan la postulación a jefe de gobierno porteño. Contanos, amplialos, Yamil, ¿de qué se trata esto? Bueno, Republicanos Unidos es un partido liberal que actualmente integra Juntos por el Cambio y la particularidad que tiene es que las candidaturas, al igual que las autoridades partidarias, se definen mediante la elección directa de sus afiliados. Es decir, no hay una cúpula que define quién es candidato y quién no, no hay un conjunto de sabios o dueños del partido, como suele pasar, que definen quién corre o quién no corre, sino que son los propios afiliados, los ciudadanos, que se acercan libremente al partido para sumarse, quienes terminan eligiendo quién más representa. En esa línea tenemos dos personas que se han postulado para la candidatura a jefe de gobierno, que son Roberto García Moritán y Ricardo López Murphy. Y en tal sentido, ambos van a tener que someterse al escrutinio del grupo de sus pares para definir quién representará a nuestro partido. Yamil, para nuestros oyentes, para que lo sepan, Ricardo López Murphy también es precandidato a presidente de la Nación, ¿verdad? No, Ricardo justamente hace un par de meses, de forma unilateral, resolvió bajarse de la precandidatura a presidente y se superpuso, digamos, con Roberto García Moritán, que ya venía trabajando para ser precandidato a jefe de gobierno. Así que hoy por hoy nuestro partido cuenta con dos personas que se han anotado. Lo que pasa es que nosotros tenemos una instancia previa a las PASO, que son las internas partidarias, para las cuales ambos se han anotado para participar. Entonces, los afiliados van a tener que elegir a uno de los dos para llegar a las PASO. Bien, ¿y por qué se judicializó, digamos? ¿Por qué hay impugnaciones? No, en realidad hay una sola impugnación relevante a lo que tiene que ver con la elección, que es que nuestro reglamento electoral tenía previsto poder sumar fichas de afiliación hasta el 21 de mayo, y nosotros hemos sumado unas 800 afiliaciones nuevas en casi dos meses de campaña, mientras que el equipo de Ricardo prácticamente no ha sumado nuevas afiliaciones. Y para bloquear la posibilidad de que nosotros sumemos nuevos afiliados, lo que han hecho es una serie de trampas tendientes a limitar la posibilidad de que las minorías presenten fichas de afiliación en el partido. Entonces, terminan siendo movidas antidemocráticas orientadas a limitar la competencia. Bien, ahí estos obviamente son versiones periodísticas. Ricardo López Murphy evalúa presentarse con otro partido. ¿Y hay alguna posibilidad que García Moritán baje su candidatura a la jefatura de gobierno? En este momento no hay ningún motivo para que Roberto baje su candidatura, puesto que para la interna diría que hoy es, por lejos, el favorito para ganar. O sea, lo más probable que tengamos es que Ricardo se escape de la interna partidaria y por eso aparecen estos trascendidos periodísticos donde él se presentaría por fuera de los republicanos unidos o buscaría algún artilugio legal para no tener que competir. Bien. ¿Esta elección interna sería el 4 de junio? ¿Tengo bien el dato, Jamil? Correcto. En 13 días tenemos elecciones. No, un poco menos. O sea, 12 días tenemos elecciones. Y ahí los candidatos van a poder elegir si quieren Roberto es que es gobierno, Ricardo es que es gobierno. Y además tienen que elegir a todo el resto de los cargos. O sea, que en definitiva vamos a tener que votar a quienes queremos que nos representen en todos los tramos. Bien. Jamil, bueno, te tengo que hacer esta pregunta. Esta pregunta obviamente es absolutamente de rigor. El sector de Javier Milei los catalogó hace algún tiempo de traidores y de falsos liberales por competir dentro de Juntos por el Cambio. ¿Cuál es tu posición al respecto? No, puntualmente Javier tildó a Ricardo de traidor. Y ese es en todo caso un tema que tendrá que responder Ricardo de por qué Javier lo considera un traidor y otras barbaridades que le dijo. Pero yo no me doy por aludido ni me siento responsable de una destalificación que no fue dirigida a mi persona ni al equipo que integro. Bien, bien, Jamil. ¿Qué piensa de Milei, Jamil, usted? Bueno, vos, perdón. Se me fue un usted, pero soy muy joven. No hay problema, Nuria. A ver, Javier, si bien hay muchos puntos en los cuales yo puedo tener coincidencia, sobre todo más en temas vinculados a aspectos económicos, si bien no necesariamente coinciden las soluciones que plantea, veo con buenos ojos que Javier esté instalando determinados debates que permiten correr el eje de la discusión pública. Sí veo, a su vez, que hay cierto facilismo o cierta demagogia en alguna de sus definiciones que hacen que haya algún riesgo para la democracia moderna, ¿no? Porque cuando al electorado se le plantean soluciones mágicas o irreales, hay muchas personas que de buena fe o confiando en este tipo de promesas terminan votando por cosas que después no se van a poder satisfacer institucionalmente. Jamil, ¿cómo cuáles, por ejemplo? A ver, la solución mágica de Javier es poder gobernar sin tener que establecer mayorías parlamentarias, donde él dice, bueno, pero si yo no puedo, entonces voy a ir a un referéndum y me dicen, referéndum, no lo acatan después. Digo, de alguna manera, llevando a la fuerza las instituciones a que lo obedezcan bajo el yugo, digamos, de la voluntad popular, tiene un valor, si querés, discursivo o valioso, pero justamente nuestra Constitución establece que la democracia se ejerce por medio de los representantes del efecto. Entonces, ahí hay un equilibrio complejo, delicado, que hay que ver si Javier, con el poder en la mano, va a estar dispuesto primero a respetar los límites de la democracia republicana y después un tema no menor, que es una cosa es lo que él pueda querer hacer y otra cosa es lo que termina generando en la ciudadanía con discursos tan radicalizados. Clarísimo. Estamos hablando con Jamil Santoro, miembro de Republicanos Unidos. Jamil, las dos últimas cortitas. ¿Qué te parece la elección del DIPI como candidato a intendente de la Matanza? Para mí siempre es positivo que haya personas que decían involucrarse, ahora también es cierto que yo creo que la función pública requiere dedicación, preparación y demás, obviamente que eso se puede lograr formando un buen equipo, así que espero que más allá del DIPI y sus invenciones y su buena voluntad, se rodee de personas idóneas y aptas para eventualmente, si les llegara a tocar la responsabilidad de gobernar, ocupar una posición. Ahora sí lo que me da pena es que siendo que la Matanza es un distrito donde hubiera sido muy importante que el peronismo no retenga la conducción, que la fuerza de mi ley termine fracturando el voto, si se quiere, del no kirchnerista, lo cual va a terminar probablemente contribuyendo en la victoria del kirchnerismo. Bien, Jamil, muchísimas gracias por la comunicación, te agradecemos mucho y estamos en contacto. Claro, quedamos en contacto. Un abrazo. Un abrazo grande, él es Jamil Santoro, miembro de Republicanos Unidos, lo escuchaste aquí en Voto 2023. ¡Gracias! ¡Gracias!